Bienvenidos a BBC Mundo Freak, el ranking de los videos más insólitos de la semana. Comenzamos con un festival de hombres ilustrados. En este encuentro internacional de tatuajes en Tailandia se ilustra todo lo que se ponga a mano. Y al parecer, voluntarios no faltan. Los participantes destacan de este evento el intercambio de influencia de Oriente y Occidente en un arte con muchos seguidores. Y tatuadores y tatuados se someten al escrutinio de un jurado muy atento que elige los mejores tatuajes delanteros y traseros. En China, los esfuerzos para estimular el consumo de cacao entre la población son, como mínimo, originales. Como muestra, esta réplica de la gran muralla construida con 80 toneladas de chocolate. Mide 10 metros y la custodian 560 guerreros de Xi'an, también de chocolate, claro. Un verdadero monumento para golosos. En el puesto número 3, un adolescente y una maratón a su medida. Aarón es británico, tiene 14 años, un iPod y una bici. Y de esa combinación salió un nuevo récord mundial. El de pedalear durante una hora y 13 kilómetros seguidos sobre una sola rueda. A la iglesia de San Bernardino, en México, llegan feligreses en dos y en cuatro patas. Según la tradición, San Antonio es el protector de los animales. Y en su día, mascotas de todo tipo llegan con sus mejores galas para recibir la bendición. Aunque a algunos, por lo visto, la misa también les da sueño. Y la estrella indiscutida de esta semana se llama Twiggy y lleva 26 años mostrando su talento por el mundo. Sus dueños la adoptaron y la entrenaron. Y hoy, la ardilla esquiadora causa sensación en eventos deportivos. No sabemos si por gusto o costumbre, lo cierto es que Twiggy es toda una experta. Y además, nunca esquía sin su chaleco salvavidas a medida. Aquí termina esta edición de BBC Mundo Freak. Recuerden que pueden seguir viendo más videos en bbcmundo.com. Chau, chau. Gracias por ver el video.